7 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos, vamos con la próxima charla. Así es, hasta que los derechos sean hechos, es la consigna de la nueva edición de la marcha por la diversidad que se va a llevar a cabo en Montevideo esta tarde a partir de las 18.30 horas. Desde la Plaza Libertad, así la Plaza Cagancha, va a continuar por Avenida Rondó, Avenida Libertador, hasta culminar en la Plaza Primero de Mayo. De acuerdo a la coordinadora de la marcha, los derechos no se cumplen y las leyes deben implementarse. Así que para conversar sobre la jornada del día de hoy y también sobre políticas en el plano de la diversidad, recibimos ahora a Florencia Astori, directora de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Florencia, empecemos por conocer cómo se prepara la Intendencia para la marcha de esta tarde. Bueno, en primer lugar contarles que la Intendencia no es quien organiza la marcha, eso responde a la coordinadora de la marcha de la diversidad, que es un colectivo que integra la mesa de diversidad que lleva adelante la Intendencia, entre otros tantos colectivos. Y la Intendencia lo que hace, por supuesto, es apoyar, respaldar, colaborar, a través de diferentes unidades, no solo de la Secretaría de Diversidad, a que la marcha funcione. Desde Tránsito, Limpieza, bueno, por supuesto, la Secretaría de Diversidad, la División Salud. Somos muchas de las unidades que acompañamos para que todo funcione como tiene que funcionar. Bien. Recién comentábamos que la consigna se basa en el concepto de hasta que los derechos sean hechos. ¿Cuál te parece a ti que son los derechos que todavía están en el debe o no se están cumpliendo como se debería? Bueno, lo primero es decir que entiendo desde mi lugar que hay una cuestión vinculada que durante varios años se avanzó en términos de legislación, en términos de leyes, particularmente entre el 2005 y el 2018, que es el año en el que se aprueba la Ley Integral Trans. Después de ahí, como que hubo poca cosa en materia de legislación. Y una de las cosas que entiendo que se reivindica para esta marcha es que esas leyes se cumplan, porque no alcanza con que estén en un papel escritas para que eso se cumpla. Y una de las cuestiones, por ejemplo, vinculado a esto que les menciono, y en particular a la Ley Integral Trans, tiene que ver con el cupo laboral, que estipula, a través de la ley se estipula que se tiene que cumplir en el orden del 1%, y nosotros actualmente a nivel del ámbito público estamos en el orden del 0,08%, habiendo solamente cuatro entidades públicas que lo cumplen por encima del 1%, que son la Intendencia, es uno de ellos, la Agencia Nacional de Vivienda, la Caja de Jubilaciones y la UTE. Y después hay algunos otros organismos, como por ejemplo la ANEP, que se aproxima al 1%, pero que no llegan, y después hay muchísimos otros organismos que no la cumplen. No recuerdo si la ley prevé alguna sanción para... Bueno, no, no la prevé, ni tampoco están habiendo demasiados controles. Entonces, en realidad, una de las reivindicaciones es que está hecha la ley y ahora hay que buscar que eso se cumpla a través de políticas públicas concretas y acciones deliberadas, afirmativas, para que, bueno, estas cuestiones que en su momento se discutieron, se legislaron, se aprobaron, ahora se cumplan. ¿Cuál es el diagnóstico de por qué no se viene cumpliendo? Porque entiendo que ahí puede haber una serie de dificultades, para empezar, porque una vez que se aplica la ley, esas personas empiezan a ingresar. Quiere decir, incluso teniendo la mejor disposición a aplicar la política, no es automático que se llegue al 1%. Y después, obviamente, también a cómo se van dando los ingresos, cómo se van haciendo los llamados, etc. ¿Qué visión tenés vos sobre eso? Una cosa que quiero agregar es que estos números que yo les doy son de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que a través de un informe que se elaboró en el 2022, se publicó en el 2023. No son los más recientes, pero no creo que haya variado demasiado en ese sentido. Creo que el hecho de que no se cumpla tiene que ver con dos cuestiones básicamente prioritarias, que en primer lugar no se ha controlado de la manera debida. Y por otro lado, que hay todavía cierta resistencia a poder implementarla y que es muy importante en ese sentido generar instancias y acciones concretas vinculadas a la formación, a la educación, a la sensibilización. Nosotros desde la Intendencia generamos estas cuestiones que les estoy diciendo. Por ejemplo, ahora en el mes de septiembre se desarrolló un congreso que impulsó la Cámara de Comercios y Negocios LGBT, pero que la Intendencia recibió y apoyó, con una fuerte impronta vinculada al eje de la empleabilidad, porque hubo una feria laboral dentro de ese congreso, en la cual se dispusieron 40 vacantes laborales para personas vinculadas a la comunidad LGBT y en particular personas trans, y que tenían que ver con cargos no solamente administrativos, sino también profesionales. Y bueno, esto creo que es muy importante, porque no son solo cuestiones que tengan que suceder dentro del ámbito público, sino también dentro del ámbito privado, y nosotros desde la Intendencia entendemos que es importante generar las condiciones para que eso suceda. A través de acciones como estas que les digo del congreso, pero también, por ejemplo, promoviendo el conocimiento de que nosotros a nivel interno también funcionamos de esta manera. Tenemos, por ejemplo, protocolos que garantizan el trabajo y el entorno amigable para personas trans, por ejemplo, o personas de la comunidad. Hay protocolos que acompañan y que determinan cómo se tiene que transitar junto con la persona que hace una transición. Y esto me parece muy importante porque funciona muy bien a la interna y creo que es algo que tendríamos que replicar hacia afuera en otros ámbitos públicos y también en el sector privado. Y también porque se da en un contexto regional que es muy complejo, en donde hay una avanzada terrible vinculada a los discursos conservadores que atentan justamente contra derechos humanos y en particular contra los derechos de la comunidad LGBT. Entonces, bueno, todo lo que nos permita a nosotros seguir marcando un compromiso institucional con esta lucha, bueno, vamos a hacerlo. Quería consultarte porque siempre que hablamos de la población trans, hablamos de una población completamente vulnerada. Se ríe de mí porque tengo mal la garganta de ayer. Sí, por claros. Sí, sí, sí. La resaca. Pero bueno. Gritaste mucho, ¿no? Grité mucho. Hablamos de una población súper vulnerada, una población con una expectativa de vida, no sé si sigue siendo 39 años, pero debe andar ahí. Lo que quería consultarte es qué novedades tienen ustedes o qué noticias tienen ustedes sobre la atención en salud a la población trans, que también siempre es un tema. Bueno, nosotros, uno de los ejes que aborda la Secretaría de Diversidad tiene que ver con la articulación con las policlínicas de salud de la Intendencia y con presencia en las policlínicas. Justamente para garantizar la atención integral a personas de la comunidad y en particular a las personas trans, que son quienes tienen mayores dificultades para el acceso a la salud. Realmente hemos observado que es muy difícil que estas personas puedan acceder a una atención respetuosa y digna, como lo hacemos todos y todas. Por lo tanto, una de las cuestiones que desde la Intendencia hemos reforzado mucho tiene que ver con la formación de quienes están en la primera línea de atención de las policlínicas de la Intendencia a través de capacitaciones que se han dado en varias ediciones, porque entendemos que hay todavía bastante falta de información, sobre todo porque hay quienes están como un poco más empapados en el tema, pero hay otras personas que no por resistencia, sino porque no están formadas o porque no tienen la sensibilidad que requiere el estar en la primera línea. ¿Te referís tanto al personal médico como no médico? Sí, sobre todo al personal médico, que es quien atiende de primera mano a quienes llegan hablando desde el punto de vista de la salud. Entonces nosotros como una de las principales metas tenemos esto de tener presencia dentro de las policlínicas, dentro de los equipos técnicos, desde personas que están vinculadas a la diversidad, pero además también hemos venido desarrollando capacitaciones para quienes tienen que atender a la población, para generar entornos realmente no solo amigables, sino de respeto y de dignidad para quienes tienen que atenderse en ese sentido, pensando exclusivamente y sobre todo prioritariamente en las personas trans, porque habitualmente también son quienes enfrentan la interseccionalidad de situaciones que los ponen en un lugar de mayor vulnerabilidad habitualmente. Entonces, bueno. ¿Qué evaluación hacen sobre las situaciones de discriminación a las que pueden estar expuestos personas del colectivo LGTB en espacios públicos? Por lo menos en lo que refiere a Montevideo. Mirá, yo creo que se ha avanzado mucho, o sea, si miramos la historia completa, se avanzó mucho. Si uno se pone a pensar en la primera marcha de la diversidad en el año 93, eran unas poquitas personas que iban a cara cubierta, que no se animaban a mostrar quiénes eran, pero que se habían juntado en lo que aquella vuelta se llamó la marcha por el orgullo homosexual en una primera instancia. Y el objetivo de esa primera marcha tenía que ver con reclamar y visibilizar que esas personas estaban y existían. Pero si nosotros vemos el proceso que se ha dado y vemos cómo nos encuentra hoy la marcha de la diversidad siendo una cuestión a la que asisten muchas personas de la sociedad y que refleja también que es una cuestión vinculada no solo a la comunidad LGBT, sino a todos y a todas. Hoy en día la marcha es una de las movilizaciones más grandes que tiene nuestro país. Y creo que eso habla de que la sociedad como que se ha apropiado de alguna manera de esta causa. Pero no puedo dejar de desconocer que todavía se siguen enfrentando situaciones de odio y discriminación terribles que llegan, por supuesto, a la Secretaría. Yo estoy hace dos meses en la Secretaría y hemos recibido varios casos de situaciones específicas de violencia y de discriminación. Por ejemplo, la última tiene que ver con un adolescente que fue discriminado por su orientación sexual a la salida de un liceo. Y, bueno, por supuesto que nosotros, otra de las tareas que hace la Secretaría, que no solo trabaja en el mes de septiembre, sino que hace un trabajo muy profundo y muy sostenido a lo largo del año, tiene que ver con acompañar estas situaciones y generar que haya respuestas también de parte de la justicia. Porque, por poner un ejemplo, esta situación de maltrato y de violencia física se denunció en su momento en la policía y no hubo respuestas. Entonces la víctima vuelve para su casa habiéndose expuesto a hacer una denuncia y sin resultados que le permitan tener, además de una respuesta que obviamente es necesaria y es de orden, un amparo vinculado a la protección. Entonces creo que también en el terreno de la justicia tenemos mucho camino por andar y la Secretaría también busca acompañar un poco eso. Porque siguen ocurriendo estos delitos y creo que en la medida en que las denuncias y los reclamos que se hagan desde la sociedad puedan llegar a buen puerto, cada vez van a ir mejorando las respuestas vinculadas a cómo atender estas situaciones y a que podamos tratar de alejarnos de alguna manera de lo que tienen que ver con estas acciones de odio que siguen ocurriendo. Ahora que nombrás este caso puntual, ¿qué pasa con los centros de estudio? Porque en realidad no existe una política para cómo trabajar estas situaciones adentro de los liceos, sobre todo, que es donde se pueden presentar más estas situaciones. ¿Hay alguna cosa que desde tu lugar, desde la Secretaría o desde el colectivo en general se puede hacer para atender esas situaciones? Sí, yo creo que ahí hay un punto muy importante que tiene que ver con la educación. Creo que la educación y la cultura son dos caminos ineludibles para mejorar esta situación. Desde la Secretaría nosotros tenemos una línea de trabajo vinculada a infancias y adolescencias, generando contenidos específicos para trabajar la diversidad específicamente con esta población. Y, por supuesto, visitamos escuelas y liceos. Lo cierto es que en el último tiempo fue un poco más difícil poder ingresar en el ámbito público a las instituciones educativas, especialmente en el último año. Pero bueno, estamos 100% disponibles y reivindicamos la posibilidad de poder hacerlo porque entendemos que es la clave para poder mejorar lo que viene después. Creo que en la infancia y en la adolescencia se pueden construir los cimientos para que después la sociedad pueda funcionar de una manera más amigable para todos y para todas. Y en ese sentido, nosotros creemos que es importante generar acciones concretas vinculadas a ello. ¿Cómo son concretamente esas acciones y cómo es la resistencia que han encontrado? Porque es un tema de discusión, el tema de la diversidad, la educación sexual también que viene atado. De hecho, perdón, hay una ley, pero la educación sexual en los liceos no se cumple en todos. Hay una ley de educación sexual integral que no se está cumpliendo. Y bueno, yo entiendo que debería estar este tema puesto sobre la mesa y en discusión, pero además debería ser parte de la currícula educativa, tanto para primaria como para secundaria. Y además me parece que la comunidad LGBT debería ser parte de la conformación de esa currícula porque una cosa es decir, bueno, vamos a integrar este contenido a los programas y tenemos que ir por acá y por allá, pero quienes mejor podemos asesorar en ese sentido somos las personas que integramos la comunidad, entiendo yo, y quienes nos hemos formado y preparado para eso. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido hay que dar como una discusión porque todavía no, además de que hay una ley, creo que no se está cumpliendo y me parece que hay aspectos para mejorarla. Nosotros vamos a instituciones a hacer talleres de juegos y de sensibilización y de actividades pensadas para niños o para adolescentes según las instancias. También hacemos actividades en espacios públicos, abiertas a todo público. En la semana ahora de vacaciones de septiembre estuvimos en el Parque de la Amistad, en el Espacio Modelo, haciendo distintas, llevando adelante distintas propuestas. Y bueno, entendemos que realmente este año no contamos con la apertura que nos hubiera gustado. Creo también y manifiesto públicamente mi disponibilidad para poder generar acuerdos, grandes acuerdos a nivel del Estado y de la Intendencia de Montevideo para poder generar acciones un poco más globales. ¿Podemos explicar en términos más concretos cómo son esas actividades? Porque es parte de la discusión de quienes se oponen de manera muy firme a que esta discusión se dé dentro de los centros educativos y me parece que es una buena oportunidad para explicarlo. Sí, estas actividades están vinculadas a entender la diversidad como un concepto que va mucho más allá de la diversidad sexogenérica, que eso también es un poco lo que se reivindica a lo largo de todo el mes de la diversidad y en concreto en la marcha. Diversidad es un canto a la libertad, es la posibilidad de ser diferentes, de ser quienes somos, de amar a quien nos guste, de sentirnos libres, de expresarnos desde nuestras identidades, desde nuestras orientaciones sexuales, pero también la diversidad tiene que ver con la diversidad de corporalidades, con la diversidad de cómo nos entendemos, de cómo nos vinculamos, de cómo nos posicionamos ante el mundo. Creo que este concepto de diversidad es como una situación mucho más amplia que nosotros buscamos transmitir y que buscamos abordar a través de actividades, de juegos, de reflexión, de puestas en situación concreta, de juegos de preguntas y respuestas, de, no sé, juegos de desafíos. ¿Pero cómo se bajan en lo literal estos conceptos para un niño de primaria? No sé, por ejemplo, nosotros ahora para la semana de vacaciones de primavera que estuvimos en el Parque de la Amistad y en el Espacio Modelo, generamos junto con la UTU de comunicación un folleto que no se había hecho hasta el momento, un folleto para infancias en donde se dice qué es la diversidad y qué implica el concepto de diversidad, la diversidad de modelos de familia, la diversidad de vestirme con lo que me gusta, la diversidad de mostrarme, de jugar con los juguetes que quiero, de jugar con los amigos que quiero, de pintar con los colores que quiero, o sea, es la diversidad aplicado en su concepto más amplio. Y una cosa que me parece muy importante de decir es que en el 2018 la ONU hizo una declaración a la cual el Uruguay adhiere y que el Uruguay a la cual suscribe, que tiene que ver con que los estados deben garantizar acciones administrativas y legislativas que se orienten a la reducción y a la, obviamente, erradicación de la discriminación por orientaciones sexuales y de identidades de género. Y todo lo que esté en torno a ello debería cumplirse. Y el Uruguay adhirió y suscribió a eso. Por lo tanto, quienes gobiernan y quienes aspiran a cargos de decisión política, entiendo que deberían respetarlo. Y, bueno, además, una cosa que me parece muy importante es que quienes están ahora en cargos de liderazgo o que aspiran a tenerlos, deberían gobernar para toda la sociedad y la comunidad es parte de toda la sociedad. Entonces, me parece que, bueno, que por ahí la discusión tiene que tener un lugar. Estamos en un contexto de campaña política. Yo creo que debería hablarse mucho más de diversidad de lo que se está hablando. Se lo podés reclamar también a quienes te representan políticamente porque no es un tema que esté presente tampoco en los discursos del Frente Amplio. No es un tema que esté como prioritario en agenda. Entiendo que debería hacerse. Yo soy parte del Frente Amplio desde el punto de vista político partidario. Y, bueno, trato desde mi lugar de dar la discusión y de poner el tema sobre la mesa. Pero creo que tenemos mucho más por hacer y por discutir. ¿Cómo viene siendo el vínculo desde la Intendencia con las autoridades nacionales en relación al abordaje de asuntos de diversidad? Bueno, hay un Consejo Nacional de Diversidad Sexual que la Intendencia integra a través de quien coordina, por supuesto, la Secretaría de Diversidad. Yo recién estoy entrando porque estoy hace muy poco tiempo y, de hecho, no participé de ninguna de estas reuniones. Pero, bueno, estoy como pronta para poder hacerlo próximamente en la que va a venir. Creo que hay muchísimo por mejorar en el sentido de que hay muchas líneas de trabajo que tenemos que seguir como aceitando. Y una es la que les decía, vinculada a los protocolos del abordaje de lo que tiene que ver con las denuncias y la justicia. pero también en los aspectos que tienen que ver con la educación y la formación creo que se puede hacer muchísimo. Esta instancia que les digo es una instancia como formal de trabajo. Después, bueno, la verdad es que no hay mucho más y me gustaría sí que sucediera eso. En las dimensiones de la charla que tuvimos hay una parte que tiene que ver con la capacitación, la formación y la educación. Hay otra parte que fue la que arrancamos a hablar de la aplicación de la normativa, las leyes que ya están, el tema del cupo laboral, por ejemplo, o el tema de cómo se gestionan las denuncias de odio y discriminación, por poner un par de ejemplos. A nivel de avances de agenda legislativa, ¿hay temas visibles que estén pendientes? ¿O ya se avanzó suficiente en la agenda legislativa? ¿Y lo que está faltando es para adentro de esas leyes? No, falta mucho por hacer. Es claro que hubo un avance hasta el 2018, me parece que como muy activo, después creo que eso se estancó. Pero bueno, yo, por ejemplo, antes de integrarme a la Secretaría de Diversidad, formaba parte del colectivo Dos Mamás, del cual después me aparté porque me parecía como difícil estar en los dos lugares. Y desde ese ámbito, uno de los reclamos tiene que ver con la ley de reproducción asistida, en donde, bueno, esa ley se legisló en el año, se promulgó en el año 2013, en el mismo año en el que se promulga la ley de matrimonio igualitario, y no se contemplaron aspectos demasiado profundos vinculados a los matrimonios igualitarios. Entonces, por ejemplo, las madres que deseamos ser madres biológicamente, no tenemos la posibilidad de hacerlo con el amparo estatal. O, por ejemplo, Con el amparo estatal, decís, por ejemplo, accediendo a los subsidios que prevé la ley para los pertenejos de... O, por ejemplo, si las parejas de mujeres queremos tener hijos y no casarnos, pero queremos darle nuestros apellidos a los hijos, tenemos que estar casadas, a diferencia de las parejas heterosexuales, que si tienen un hijo, les pueden poner ambos su apellido y nadie lo va a cuestionar. Pero las mujeres, si tenemos un hijo y queremos que sea hijo de las dos, tenemos que casarnos previamente. Si no, perdón por la ignorancia en este tema, que no lo sabía, si no, ¿cómo es? ¿Le tenés que poner tus dos apellidos? Exactamente. O hacer todo un trámite complejo para hacer como un reconocimiento de que es tu hijo y después, a partir de eso, ponerle el apellido. O, por ejemplo, en términos de licencia, yo me tuve que tomar una licencia paternal cuando nació mi hijo, siendo su mamá. Entonces, creo que hay mucho por avanzar en términos también formales. En el plano civil. En el plano civil, en términos de formularios, por ejemplo, en donde cuando las mujeres, por ejemplo, las parejas de mujeres tenemos hijos, una tiene que hacer de padre. Y bueno, eso es realmente bastante simbólico y entiendo que son instancias que simplemente hay que ponerles el ojo y mejorarlas porque no son demasiado complejas. Creo que hay voluntad de hacerlo y que va a suceder, pero que hay que ponerla sobre la mesa para que eso suceda y tiene que haber voluntades políticas también. ¿Cómo valorás que está Uruguay en relación a la región en este sentido y al mundo? Si es que podés identificar algún país de referencia en el sentido. Creo que el Uruguay, a pesar de estas cuestiones que nosotros venimos como reclamando, está bien posicionado a nivel regional y a nivel mundial. Yo la otra vez comentaba en otro espacio, en otro medio, que la semana pasada Georgia tipificó la transición de género como un delito, así como algunas otras cuestiones vinculadas a la diversidad. Lo cual genera un retroceso terrible en materia de derechos humanos y que forma parte de estos discursos de odio que van ganando lugar, ganando terreno y que obviamente condicionan a las sociedades a una cuestión muy compleja y que además a nosotros como institución nos generan especialmente la necesidad de reafirmar un compromiso institucional con la lucha por los derechos LGBT. Tenemos el ejemplo de Argentina también que ha venido recortando y dándole como mucho palo a todas las cuestiones vinculadas al género y a la diversidad. Entonces creo que el Uruguay viene haciendo un buen camino, tiene un buen lugar en términos de ranking, digamos, pero eso no implica que no tenemos que seguir avanzando. Justamente en cuestiones legislativas creo que hay muchísimo más por hacer. También hay que generar acciones concretas que garanticen que las leyes que ya se aprobaron se cumplan. Y bueno, un poco por ahí. Esto de hablar de la diversidad y también un poco pensando en lo que ustedes me mencionaban vinculado a cómo abordar la diversidad con la infancia y con las adolescencias, creo que implica pensar como una manera diferente de convivir y de coexistir en el sentido que estamos como muy predispuestos a lo binario y a la tradicionalidad de cómo se construyó nuestra sociedad y realmente hoy en día tenemos que pensar en una forma distinta de existir en donde todos y todas tengamos derechos y seamos personas de dignidad y eso requiere repensarnos desde todo punto de vista, desde la salud, la educación, la vivienda, el empleo, el deporte, un espacio absolutamente binario donde las personas quizás de la comunidad tenemos muchísimas más dificultades, en particular las personas trans para competir y para poder desarrollar la práctica del deporte en el marco de lo que es las cuestiones vinculadas a la salud. Bueno, no sé, hay muchísimas cosas para seguir trabajando. Lo vamos a seguir todo con atención, sobre todo el evento de esta tarde, Florencia Story, directora de Diversidad de la Intendencia de Montevideo. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias.